Querido Américo, también saludos desde Chile, ahí, a tu compatriota, a Yu Maldonado Guzmán, que nos está sintonizando, aquí nos dice saludos, todos emoción, todos están emocionados, dice que genial ver a Américo y a mi amiga Leíto juntos, espectacular, Marisela Macay dice que lindo, Américo, me encanta tu música, la bailamos mucho en familia, y ese pasito que te caracteriza es emocionante, también Miquel Vaquero dice un saludo para ese grande artista, bueno, aquí todo el mundo está conectado, y Yanine Lara nos dice que si tú podrías mandarle un saludito a ella, dice Américo, envíame un saludito para mis redes sociales, soy Yanine. Sí, claro que sí, saludar a Yanine, saludar a Mirta, saludar a todos, a todos los amigos que están conectados ahí de distintos lugares, y que no solo conectados, sino que además vienen a ser una tremenda compañía de siempre, pero que especialmente en estos tiempos, en lo personal a mí me hace muy bien, me alegra muchísimo, y me hace sentir muy bien el estar acompañados, aunque sea de manera virtual, aunque sea a través de las plataformas, de las redes, yo he podido comprobar el cariño del público de manera física, in situ, en cada lugar que me ha tocado visitar, así que aprovecho de decirles también que los extraño mucho, y que espero pronto poder retomar nuestras actividades y poder reencontrarnos también pronto. Lo importante hoy, y lo urgente también, es cuidarse, es seguir protegiéndonos, y por supuesto poco a poco ir dejando esta pandemia, si bien es cierto, no detrás, pero sí acostumbrarnos y adaptarnos a cómo hoy nos invita, y a cómo hoy tenemos que hacerlo, en frente a todo lo que nos ha tocado vivir ya por un poquito más de un año. Américo, y bueno, ¿tú crees que nos podrías cantar un poquito acerca de tu canción, así de Júrame, porfa? Claro, claro que sí. Mira, esta es una cumbia preciosa, el estribillo dice Júrame, el tiempo que vivimos ya no volverá, que el día de mañana esto se acabará, dejando cicatrices y un amargo sueño. Júrame, el tiempo del romance en ti ya se acabó, que todo lo he perdido, mientras tú, mi amor, feliz serás. Bravo, qué bien, Américo, presentamos un poquito de su nueva canción, ¿y qué proyectos se vienen ya para este año, Américo? Bueno, vamos a presentar algunos sencillos más, que son parte también de este nuevo y próximo disco, del cual también es parte Júrame, de hecho Júrame es el primer sencillo que presentamos de ese nuevo disco, así que atentos porque vamos a seguir compartiendo cumbias, vamos a seguir compartiendo canciones, y para, yo siento que en mediados del año ya, compartir el disco en su totalidad. Estoy con un proyecto también de televisión, he sido incluido aquí en un canal nacional, aquí en Chile, con un proyecto nuevo, es un programa de música, un programa de entretenimiento, que seguramente nos va a hacer muy bien a todos, tanto al público para poder distraerse, para seguir disfrutando de espacios culturales y musicales, pero también a mí como artista, como músico, cantante, también compartir este espacio, ya que este tiempo ha sido muy complicado para el espectáculo en general. ¿Qué otra cosa más te puedo contar? Ah, que estamos en un proyecto hermosísimo, y más que proyecto, también es una realidad, al igual que ese programa de televisión, y también este nuevo disco que estoy contando, es otra realidad musical, que en el mes de mayo voy a estar compartiendo, y que tiene algo tremendamente simbólico, especial, y una conexión, de verdad, muy muy fuerte con lo que es la mujer, así que espero sorprenderlas a todos ustedes con ese material, porque de verdad está precioso, y además estoy muy feliz porque ya, quienes se involucraron, ya me dijeron que sí, la compañía, Sony Music, nuevamente está, me siento tremendamente apoyado, de siempre, pero en estos tiempos ha sido muy muy vital, ha sido tremendamente importante el que me acompañen, y el que puedan ayudarme a darle vida a cada una de las ideas y de los proyectos que hemos presentado, así que siempre y siempre estamos trabajando, siempre muy atentos y contentos también de sentirnos ahí activos, de poder estar entregando cada vez sorpresas musicales, ya sean canciones, proyectos, discos, videos, así que seguimos, y siempre también, de lo único que no nos despegamos, es que siempre es con mucho sentimiento, con mucho romanticismo, exacto, con mucho cariño. Américo, y bueno, tú le cantas al amor, al despecho, siempre nos haces bailar, pero tengo una incógnita, no sé, dentro de tus temas hubo uno de los éxitos, y salió el lema a morir, ¿nos puedes contar un poquito de por qué el lema a morir? Sí, no, mira, esta frase, este grito de guerra, en realidad resulta con un sentimiento bien juvenil, bien atrevido, me tocó estar algunas temporadas en Europa, y junto a la banda, al equipo con el que hicimos este viaje, estas giras, nos aventurábamos en muchas actividades, tocar en la calle, presentarnos en diferentes lugares, de distintas formas, y cómo nos encontramos, además en una zona súper lejana, la zona nórdica, Suecia, Noruega, en esos lugares, nos sentíamos súper lejanos, pero eso nos blindaba de cierta manera, entonces nos atrevíamos a un montón de cosas y actividades, y todo lo que abordábamos era, lo hacemos chicos, no lo hacemos, sí, hagámoslos, vamos, vamos ahí a morir, entonces siempre era con mucha fuerza y se nos quedó, y la verdad que pudimos después ponerle las canciones, ponerlo en un disco que se llama A Morir, y siento que es un grito ahí que lleva mucha energía, lleva mucha fuerza, mucha decisión. Ese es el truquito de todos tus éxitos que has tenido hasta ahora por todos los temas, ¿no?, de Sudamérica prácticamente, y realmente, ¿quién no baila en las fiestas, en los cumpleaños? Realmente estoy muy feliz de tenerte aquí, y para qué, o sea, creo que vamos a hacer la envidia entre Leito y yo, de estar aquí con Américo, para mí un abrazo a la distancia, que te deseo muchos éxitos realmente, las bendiciones para que continúes en lo que estás haciendo, y obviamente de largo. Gracias, gracias. Y yo recuerdo que Américo, a los 15 años, tú dijiste, yo quiero ser famoso, yo quiero ser reconocido, yo quiero llegar muy lejos, tú ya lo tenías, ya, como quien dice, visionado, ¿no?, y tú ya lo tenías aquí en la mente, que tú querías llegar. Cuéntame, de pronto, eso que tú ya tenías en tu mente, ya a los 15 años, se logró ahora, ¿no? ¿Será que ese fue, como dice mi amiga Ligia, el secreto de tu éxito, ya tener como predeterminado qué es lo que tú querías hacer en tu vida? Sí, sin duda que es importante decretar, es importante incorporarse las decisiones, y hacerse una idea de lo que uno desea hacer más adelante, sin duda que funciona, sin duda que uno también se obliga a conseguir sus objetivos, y la verdad es que no sé si aún lo he conseguido, lo que sí sé es que todo lo que he podido vivir ha sido muy hermoso, ha sido fantástico, lo atesoro, lo guardo en mi cabeza, en mi corazón, espero seguirlo replicando en el tiempo, tener muchas más oportunidades, muchas más experiencias, y la verdad es que más que he decidido en esa oportunidad, ya a los 15 años, estaba como desesperado, más que he decidido, de verdad era como, no, quiero hacer esto, quiero hacer muchas cosas, con esa energía que tienen los jóvenes, y sin duda que haberlo gritado, haberlo pedido con tanta fuerza, trajo sus resultados, así que invito a la juventud, sobre todo, que tiene muchos sueños, muchos deseos, a que pida, y lo haga de corazón, lo haga con mucha intensidad, porque, llámese Dios, llámese la vida, llámese el universo, energía, espiritualidad, lo que sea, siempre está dispuesta ahí, para escucharnos, para recibirnos, y hacer sinergia con nosotros, y cumplirnos, cumplirnos todo aquello, todo aquello que nosotros soñamos, como si queremos. Y también vemos, que tú has hecho algunos dúos, con algunas personas, ya por ejemplo, con Silvestre Dangón, y esa canción, a mí me parece muy sentimental, ¿nos puedes hablar un poquito, de ese tema? Sí, sí, bueno, con Silvestre, grabamos mi deseo, para no escaparnos, de las temáticas románticas, quisimos hacer una letra, muy abierta, que pudiera servir, para inspirarse, en, en una hija, en un hijo, en un amor, de pareja, y eso quisimos, representar en mi deseo, por eso esa, por eso esa letra que dice, que seas feliz, 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 aunque estés con otro, que seas feliz, feliz, y yo con el corazón roto, que seas feliz, feliz, pero muy feliz, feliz, ese es mi deseo, es lo que más deseo, es muy bonita esa canción, y bueno, y la grabamos con Silvestre, un gran, gran amigo, además, una figura, una estrella, de la música latina, también, y logramos, logramos que, que la canción, se impusiera ahí, en el corazón, en el oído de la gente, se convirtió en todo un éxito, y siempre conectados, lo que le decía, anteriormente, siempre conectados, con la emoción, siempre conectados, con los sentimientos.